Vamos a disfrutar lo primero que ello. Aquí vamos a poder ver esta noche a dos agrupaciones de nuestro municipio y además tendremos la oportunidad también de ver dos grupos que vienen de la península, en concreto de Gerona y de Cáceres. Vamos a comenzar, si les parece, con una parranda que ya seguro que a muchos de ustedes les suenan las caras, con la parranda Medio Gigo Palquilo, una asociación cultural que nace en Balsequillo ya hace 15 años, cuando a finales de 1999 varias personas se empiezan a juntar para tocar música tradicional en sus ratos libres, para cantar música canaria, tendencias folclóricas y populares, pues con el simple propósito de divertirse. Ahora, 15 años después, los miembros de este grupo van desde los 18 años hasta los 80. Y además tenemos una buena noticia, porque en noviembre van a sacar su segundo disco, que se va a titular Pacasano. La parranda Medio Gigo Palquilo hoy va a estar acompañado por el cuerpo de baile del Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales de Balsequillo. Y yo no me extiendo más y les dejo ya que disfruten de la parranda Medio Gigo Palquilo. ¡Gracias! 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 De que eso no es razón, de que yo te esté queriendo y otra está en tu corazón, de que yo te esté queriendo. Y otra está en tu corazón, ahí, ahí, con ahí, más ahí, y otra está en tu corazón. 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 Y otra está. Y otra está. Y otra está. Y otra está en tu corazón. 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 Y canta con la sartona Con la isla se apasiona No me mates con tomate Mátame con perejil Que las niñas de este pueblo Son las que me gustan a mí No me mates con tomate Mátame con perejil No lo pongas en remojo Que a mí me gustas al lado Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La farola del mar La farola del mar Está tristando La farola del mar No hay雨 No hay La farola del mar ¡No hay! La farola del mar La farola del mar La farola del mar Dice la negra Francisca que cuando bailo, que cuando bailo Que cuando bailo la rumba le zumba el mambo, le zumba el mambo Ay que le zumba el mambo niña le zumba el mambo, le zumba el mambo Dice la negra Francisca que cuando bailo, que cuando bailo A mi me gusta plantar tomate, plantar tomate y armar la tierra Pero no quiero que me la armen, que yo la armo a mi manera Pero no quiero que me la armen, que yo la armo a mi manera A mi me gusta plantar tomate, plantar tomate y armar la tierra ¡Gracias! A mi me gusta la chica guapa, la chica guapa Y también la fea Pero no quiero que me la busquen, que yo la busco a mi manera Pero no quiero que me la busquen, que yo la busco a mi manera A mi me gusta la chica guapa, la chica guapa Y también la fea ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a dar un saltito a la península, hasta Gerona, Cataluña Porque desde allí nos llega el siguiente grupo Es Bar Dance Aire von Cobertá de Banjolés Esta entidad se fundó en el año 81 Y ese mismo año, en septiembre Fue su presentación precisamente en Banjolés Desde el 86 forma parte del Fomento de la Sardana ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias! Muchas gracias y buenas noches es un placer estar aquí y bueno mucho más pues por el grupo que nos ha invitado estamos encantados de estar en las Islas Canarias y esperamos que nuestra actuación le sea de su agrado hemos empezado con el galop de panderetas Es un baile típico de la ciudad de Castellón de la Plana. La primera parte del baile la interpretan las chicas, como han podido ver, con unos suaves movimientos y vueltas haciendo sonar la pandereta. Pero su espectacularidad se manifiesta cuando han salido los chicos y al ritmo de la pandereta también demuestran una gran habilidad y ligereza. Y ahora será otro baile. Continuaremos con Lareu Riera. Es un baile que antiguamente se solía interpretar en tabernas y hostales, entre carreteros, pastores, gente que trabajaba en el bosque y los típicos juerguistas que apostaban en el pago de la bebida. Generalmente lo vainaba una sola persona y consistía en poner un vaso de vino en el suelo y encima del mismo se ponían dos palos cruzados, pero bien rústicos. El joven tenía que bailar encima de los cuatro ángulos que formaba la cruz, con mucha habilidad para evitar la caída de los palos, porque si caían tenía que pagar la bebida. Esperemos que no pase aquí. Gracias. ¡Gracias! 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 A mí me gustaría ahora presentarles a una agrupación que hace ya 30 años comenzaron cinco amigos a juntarse en el barrio de Lomitos de Correa para tocar música tradicional canaria. Desde que comenzaron a juntarse para tocar en garaje y en tiendecitas, ya ha llovido mucho, por sus filas han pasado más de 200 personas por las filas de esta agrupación folclórica Los Lomitos de Correa, una agrupación que este año precisamente ha cumplido su 30º aniversario. Hoy nos van a acompañar también en este Festival Nacional de Folclore y con ello van a estar el Departamento de Folclore, el cuerpo de baile de este Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales. Así que yo les dejo con ello, así les pido un fortísimo aplauso para la agrupación folclórica Los Lomitos de Correa. Santo Domingo de la Cachada ¡Santo Domingo de la Cachada! ¡Santo Domingo de la Cachada! ¡Llévame al cielo bajo tu mancho! ¡Santo Domingo tiene un pilar donde las niñas van a jugar! ¡Paloma blanca, pluma amarilla! ¡Y de la muerte yo te doy vida! Santo Domingo de la gachada, llévame a brisa de manjada Santo Domingo, Domingo salto, llévame al cielo bajo el mando Yo tengo un novio chiquititito, yo soy la vaipa y él es vaipito Y él es vaipito si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la gachada, llévame a brisa de manjada Santo Domingo, Domingo salto, llévame al cielo bajo el mando Señores bailadores pongan cuidado, que el Santo Domingo sea terminado Santo Domingo de la gachada, llévame a brisa de manjada Santo Domingo, Domingo salto, llévame al cielo bajo el mando Quiero que vengas conmigo Como las olas del mar Del mar Como las olas del mar Que viene y besa la arena Sin tenerlas que buscar Que viene y besa en la arena Sin tenerlas que buscar Quiero que vengas conmigo Como las olas del mar Dice Marilla, dice Marilla Que las niñas guapas son las del bosque Abre los ojos del alma Y con ellos mírame Mírame Y con ellos mírame Porque con los de la cara Me miras y no me ves Porque con los de la cara Me miras y no me ves Abre los ojos del alma Y con ellos mírame Que bien las cantaste Que bien las cantó Para el año que viene Las canta mejor Lo que se encuentra en el alma En el alma siempre queda Siempre queda Como rosa que perfuma Los corazones se pelan Como rosa que perfuma Los corazones se pelan Lo que se encuentra en el alma En el alma siempre queda Y sobre el invierno La flor del almendro La broma del campo Al entrar naciendo Que largo se hace el camino Cuando voy a recogerte A recogerte Cuando voy a recogerte Y que corto se hace el tiempo Que largo se hace el camino Que tengo para tenerte Que largo se hace el camino Cuando voy a recogerte Dime sin mentir Dime sin mentir Cuando abres y al río Y la cuerda de mí Porque no voy a recogerte Gracias por ver el video. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, siquiera tiempo, ay, de amarte. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, siquiera tiempo, ay, de amarte. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, ay, de amarte. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, ay, de amarte. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, ay, de amarte. Ay, cariño, ya no tengo siquiera tiempo, ay, de amarte. Todo mi querer, todo mi querer, a los ojos negros yo les cantaré. Eres más bonita que todas las flores que hay en la pradera, en el metabril. Qué lindos ojitos, qué bella boquita, lo que yo podría a tus besos mí. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti será del amor, en ti, en ti, en ti, puse todo mi querer. Todo mi querer, todo mi querer, todo mi querer, a los ojos negros yo les cantaré. Todo mi querer, todo mi querer, a los ojos negros yo les cantaré. Todo mi querer, todo mi querer, a los ojos negros yo les cantaré. Qué bonito es el querer, qué bonito es el querer, qué bonito es ser querido. Que no hay nada más bonito, que el amor correspondido, de un hombre y una mujer. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis padres. Me llevaste en el vientre, me llevaste en el vientre. Yo me llevaste en el vientre, luego me diste en el vientre. Luego me diste en el vientre, como no voy a quererte, como no voy a quererte, si eres mi madre querida. Si eres mi madre querida Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos van a hablar? A tu corazón y el mío Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Niña de los veinte novios Niña de los veinte novios Y conmigo veintiuno Si todos son como yo Te quedarás sin ninguno Te quedarás sin ninguno Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Comenzamos la garinga, debes bailar sin temor Levantar bien las rodillas y lo harás mucho mejor Comenzamos la garinga, debes bailar sin temor Levantar bien las rodillas y lo harás mucho mejor Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla Para bailar la garinga, hace falta un buen salón Pa' bailarla bien bailada, al son del acordeón Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla La garinga está animada, nos causa gran sensación Y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón La garinga está animada, nos causa gran sensación Y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla Toma, toma, toma la garinga, pa' los tiempos, pa' los sugerirla El que trajo la caringa que se la vuelva a llevar Que nosotros la caringa no la sabemos bailar El que trajo la caringa que se la vuelva a llevar Que nosotros la caringa no la sabemos bailar Toma, toma, toma la caringa Pa' los viejos, pa' los chiqueringa Toma, toma, toma la caringa Pa' los viejos, pa' los chiqueringa Tus ojos me animan a dar a mí Y yo sin tus ojos no puedo de mí No puedo de mí, no puedo de mí Tus ojos me animan a dar a mí Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Y para cantar raíces Tengo la boca salada Tengo las patas rajadas Tengo las patas rajadas Señores, yo soy del campo Señores, yo soy del campo Ey, señor Pedro De Señacuana De Señacuana De Señacuana Niña De Señacuana De Señacuana Que Señacuana Darte Y a lo que Vigmata Mánada Vibarse Y barsequillo querido, arrullo de ruido encarga, y barsequillo querido, arrullo de un mar encarga, que lo llevan los canarios, en lo más hondo del arma. En lo más hondo del arma, arrullo de un mar encarga, que lo llevan los canarios, en lo más hondo del arma. Gran Canaria está dormida con el arrullo, con el arrullo del mar. Gran Canaria está dormida con el arrullo, con el arrullo del mar. No la despidiar, te isleño y a Jalau. Déjala aún descansar, déjala aún descansar, con el arrullo del mar. De una esquina a la otra, de pecho al suelo, aquí dentro no sabe lo que te quiero, lo que te quiero niña lo que te quiero, de una esquina a la otra, de pecho al suelo, de una esquina a la otra, de pecho al suelo. Aquí dentro no sabe lo que te quiero, lo que te quiero niña lo que te quiero, de una esquina a la otra, de pecho al suelo. A la concejal de Cultura, don Eduardo Denis, y a la concejal de Festejo, don Gregorio Peñate, para aprovechar y dar un pequeño recordatorio, un pequeño presente a todas estas agrupaciones que hoy nos han acompañado aquí en Balsequillo en este Festival Nacional de Folclore. Y como no, no me olvido de ellos, me gustaría que subieran un par de representantes de este maravilloso cuerpo de baile que tenemos en el Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales de Balsequillo. El grupo cuenta con más de 60 participantes. Hoy solo han podido venir la mitad hasta aquí, hasta las Islas Canarias, pero deseamos que pronto puedan volver y ojalá que pueda venir toda la asociación. En estas representaciones que ellos hacen en sus bailes, lo que intentan es recuperar, pues, bailes, la vida cotidiana extremeña y además cuenta con un amplio repertorio del folclore de toda Extremadura. Además, en su afán porque no se pierdan las costumbres, esta asociación folclórica, recordanzas, ha creado una escuela donde enseñan a niños para que la tradición no se pierda, que tienen entre 4 y 14 años. Yo no me extiendo mucho más, les dejo ya que disfruten y les pido también que le den un fuerte aplauso a la Asociación Folclórica Recordanzas. Dicen que el olivito es mala leña. Dicen que el olivito es mala leña. Bien que en aquella casa el olivo quema, el olivito, el olivero, el pajarito en el mes de enero, triste y lloroso, sin compañero, porque en la jaula está prisionero. Tus ojos no son ojos, que son saetas, tus ojos no son ojos, que son saetas. El olivito, el olivito, el olivero, el pajarito en el mes de enero, triste y lloroso, sin compañero, porque en la jaula está prisionero. Tienes dos corazones, yo no lo dudo. Tienes dos corazones, yo no lo dudo. Un�. Tienes dos corazones, yo no lo dudo. El olivito, el olivero, el pajarito en el mes de enero, Triste y lloroso sin compañero, porque en la aula está prisionero. Por un lado está el portero, no de perlas ni zampiros, ni de clave les clare. Ni de clave les ni flore, sino de juncos marinos, sus santísimos cerebros. Sus santísimos cerebros, lo traspasa en la que vino, corazón y viento de amor. Mañana por la mañana levántate la primera, y en tu ventana verás un ramo de hierba buena. Y en tu ventana verás un ramo de hierba buena. ¡Vamos, saca la guapa! 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 La boca abría y él lo arrodece teó. Música Ya acababa de nacer, ya los y media juntos, ya tenía medio mes, el día que yo nací. Música Subito en un mano, más valía ser mochuelo. Subito en un mano, que tiene novia bolita. Yo creo que la meta en un mano, más valía ser mochuelo. Música Vámonos Y es que la falta un diente, la mujer que no me quiere. Y es que la falta un diente, que en la cara me falló. No se puede mirar del frente, y la mujer que no me quiere. Música Y es que la falta un diente, la mujer que no me quiere. Música Esas caritas guapas Música Música La despedida el valiente, y allá para la despedida. Música La despedida el valiente, con humo en la garganta. Y a Fretador y en los dientes, y allá para la despedida. Música ¡Sí se bailan! Música ¡Muchiquillos! Música Javi, bajito por río. Javi, tenés que cantar. Javi, tenés que cantar. Javi, ¿no estás aquí? Javi, bajito acá. Música Respira. Cuando quise no quisiste, y ahora que quieres no quiero Pasa la pena de amor, que yo la pasé primero Tú que no tienes cama ni ropa, echa una pierna encima la otra Tú que no tienes cama ni ropa, echa una pierna encima la otra Ya no estoy como estaba, dueño querido Ya no estoy como estaba, que estoy herido Que como está usted, pa' servirle a usted, dueño querido Cantarán tan María, cantarán tan José Que la niña de un diente que se lo vi hecho ayer Todas las damas van a las flores, con sus amores tú también vas Cuando las veo me remeneo, me resaleo y un poco más, un poco más Cuando quise no quisiste, y ahora que quieres no quiero Pasa la pena de amor, que yo la pasé primero Tú que no tienes cama ni ropa, echa una pierna encima la otra Tú que no tienes cama ni ropa, echa una pierna encima la otra Ya no estoy como estaba, dueño querido Ya no estoy como estaba, que estoy herido Que como está usted, pa' servirle a usted, dueño querido Cantarán tan María, cantarán tan José Que la niña de un diente que se lo vi hecho ayer Todas las damas van a las flores, con sus amores tú también vas Cuando las veo me remeneo, me resaleo y un poco más Y un poco más, y un poco más Muchas gracias ¡Vamos a esos mocos, papos! ¡Esa palmita! Me escribiste una carta Me escribiste una carta Truma, truma, rayita verde Yo quiero cartan y raya Quiero que venga a verme Yo quiero cartan y raya Quiero que venga a verme Si te fuiste a matar con el novio Y dejaste el pan en el otro Cuando fuiste que estaba quemado Desde tu voz y en el fe Cuando por tu puerta paso, cuando por tu puerta paso Y la ventana no está, voy acortando los pasos Por ver si te asomarás, voy acortando los pasos Por ver si te asomarás A tu madre la he visto en el río lavar Y a mí me ha parecido la sirena del mar La sirena del mar, la sirena del mar A tu madre la he visto en el río lavar Tratatad en el paseo, atatad en el paseo Cuando arrona no se quiere El río cayó en el suelo y el muerto se echó a correr El río cayó en el suelo y el muerto se echó a correr Date la vuelta con aire que te se vea Los picos de la enagua que te blanquea Que te la blanquea, niña, que te blanquea Date la vuelta con aire que te se vea Allá va la despedida Allá va la despedida La que dan en Alicante Con el pañuelo en la mano Que va pidiendo que canse Con el pañuelo en la mano Que va pidiendo que canse Si te fuiste a hablar con el novio Y dejaste el pan en el horno Cuando fuiste ya estaba quemado Este jugo muy bien empleado ¡Gracias! Porque de mí Te miro y me río Si piensas que yo te quiero Porque te miro y me río Y es gracia que Dios me ha dado Tonto ya no has comprendido Y es gracia que Dios me ha dado Tonto ya no has comprendido ¡Gracias! 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 Cuando te atoma eres un bebé Con esa larga encillita Te sota el diente de las dos Te parece a la reina Cuando sale de palacio Te parece a la reina Cuando sale de palacio Cántalo, cántalo, cántalo Canta niña, cántalo, cántalo Que tu canto se parece Al cantarte, mi señor, cántalo Tú no quieras pa' casarte Un novio de muchas carras Más te vale un extremeño Que se palabra la tierra Más te vale un extremeño Que se palabra la tierra Báilalo, báilalo, báilalo Baila niña ese pandaco, báilalo Que cuando bailas tu cara resplandece más que el sol, báilalo La Virgen de la Malumpe es morena y muy bonita Por eso a la extremeña nos gustase morenita Por eso a la extremeña nos gustase morenita ¡Otra vez! Los hombres son unos niños, lo digo y no me arrepiento Si alguno me está escuchando, que me digan si yo miento En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está, está todo mi querer En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está aventura y su placer Todo mi querer es mi amor, todo mi querer es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tus pies y esos ojos son Los que son, los que son El soledito más bello que el sol es mi amor Más la quiero pobre y feo, que bonita y con dinero La feo, 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 la feo En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está, está todo mi querer En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está aventura y su placer Todo mi querer es mi amor, todo mi querer es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tus pies y esos ojos son Los que son, esos ojos son Los que son El soledito más bello que el sol es mi amor Todas las feas del pueblo se juntaron una tarde A pedirle a San Antonio que las jornadas se acaben En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está, está todo mi querer En ti, en ti, es sincera de mi amor, está, está, está aventura y su placer Todo mi querer es mi amor, todo mi querer es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tus pies y esos ojos son Los que son Los que son El soledito más bello que el sol es mi amor Todo mi querer es mi amor, todo mi querer es mi amor ¡Ese aire se morro llega! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y ¿a donde la aprendió la ronbeña cafereña? Y ¿a donde la aprendió en la sierra de la vera? ¡A la orillita del río, la ronbeña cafereña! ¡Otra vez! Como un jugo de Rivera, mi amor es alto y buen moto Como un jugo de Rivera, es de los mejores motos Que se pasean por la vera, mi amor es alto y buen moto Unos ojos negros vi, al entrar en Villanueva Unos ojos negros vi, me miraron, me rieron Y detrás de ellos me fui, al entrar en Villanueva ¡Esa es en agua que no la veo! Que ella viene mi amor, rondeña viene cantando Que ella viene mi amor, cada vez que oiga rondeña Se me aleja el corazón, rondeña viene cantando En el cielo no aparece, una estrella se ha perdido En el cielo no aparece, en tu casa se ha perdido En tu cara resplandece, una estrella se ha perdido La cantaba en la serrana, ay la rondeña de la vera La cantaba en la serrana, cuando iban a la garganta Y a lavar por la mañana, la rondeña de la vera Con un ramito de rosa, ay allá va la despedida Con un ramito de rosa, en mi vida he visto yo Ay, despedida tan hermosa, allá va, allá va la mía ¡Vale! 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 ¡Gracias!